y tengan todos muy buenas noches fieles de las arenas de las 64 casillas y bienvenidos a analizar una de las 11 partidas de este torneo martes de titulados de chess.com que jugué hice siete y medio en 11 perdí tres perdí la partida que vamos a ver ahora otra más contra el gran maestro antón guijarro y contra el número 3 o 4 de armenia que también es un jugador de más de 2600 de este gran maestro se llama aigur lisig tiene 2589 de lo fui de ruso me llamó mucho la atención lo que pasa en la apertura así por eso quiero compartirlo con ustedes a pesar de mi dolor en realidad no hay dolor es decir se dio la lógica ganó ganó el bueno 2852 de rating blitz un récord mucho más alto que el medio tiene y bueno vamos a ver cómo viene la mano me juega de 4 y en este torneo elegí jugar caballo c6 en lugar de nimso india o de otro tipo de aperturas que ya me habrán visto jugar mejor a caballo f3 y juego de 54 bueno como no pasamos a la variante chico bien al fil g4 y acá conocía opciones yo por ejemplo como podemos como podemos ver en el resumen que aparece al lado se por de 5 caballo por c3 se por de 5 o caballos de tres perdón son las jugadas principales más atrás también puede venir en tres pero bueno es una jugada bastante extraña que es al fil g5 que se yo digo bueno no conozco bueno vamos a ver el análisis vamos a ver acá entonces en un poquito el módulo lo que nos va diciendo vean que le pone la estrellita como si fuera la mejor jugado yo a mí no me pareció la mejor jugada a mí me pareció algo bastante malo de hecho y bueno juego f6 y se lo he hecho acá el módulo está recomendando jugar h6 en lugar de f6 y ahora viene mi sorpresa para mi sorpresa en esta posición primero que nunca me habían jugado al fil g5 en este momento y segundo que puse en los tiempos como ven arriba y abajo les recuerdo que era una partida de tres más uno es decir tres minutos con un segundo de incremento y acá él me juega caballos de tres no vean el tiempo él tiene 258 y pasa para los 56 es decir que pensó tres segundos a todos 55 y le dio un segundo no y me juega caballos de tres entonces qué es esto digo yo y ese y ese al fin no será el mío me vas a matar después un premú no fue a veces puede pasar que la persona esté volviendo con el mouse haga un premú haga la jugada antes de tiempo por algún motivo y omita el hecho que el otro le amenaza al alfil no pero no es este caso digo bueno piensa tres segundos me juega caballos de tres qué sé yo pero matame matame si no te sirvo el juego f por g5 me come de peón naturalmente que es parte de la idea y vean que ya el módulo a pesar de todo da igualdad no pero me comió una pieza entera bueno por un peón en realidad y acá juego caballo v8 que el módulo de vuelta de una imprecisión no no vamos a discutir de lo mismo todos todos los días no creo que caballo v8 sea una jugada que esté mal es una de las tantas que aparecen ahí en las variantes no y ahora me juega contra esto no juega caballo es cinco y me ataca el alfil a casi reconozco que pude haber cometido una imprecisión con alfil de 7 porque porque en realidad hubiera sido mucho mejor para mí jugar caballo f6 en el sentido que ya tengo una pieza de más y de última si me quiere cambiar el alfil por el caballo bueno cambiarlo yo estaba un poco preocupado de que me cambie mejor de 4 y me entre aplastar con el centro no acá veía que contra caballo f6 ella podía tener dama b3 me iba a atacar el de b7 bueno entonces dije no me voy a ir para d7 pero la verdad que alfil de 7 reconozco sí que fue un poco desafortunado él me juega dama b3 me ataca este peón bueno acá pensé un poquito jugar b6 pero digo no me estoy dejando muchos agujeros en c6 voy a defender alfil c8 de vuelta la pensé la que dice el módulo ahora pero dama c8 me pareció más natural porque el alfil ya lo había movido bastante en mi humilde entender entonces me juega g3 dice que es una jugada dudosa aparentemente torre c1 también me molestaba más a mí en torre c1 me molestaba más por el tema de la de la dama en la columna c no las posibilidades que puede llegar a tener él por ejemplo de evolucionar con un plan tipo de 4 y caballo b5 no imaginemos yo encontrar torre seguro por ejemplo que jueguen caballo f6 vamos a suponer una jugada estándar de desarrollo y el 4 como me sacó todo este quilombo de encima no tengo una pieza de más pero miren ahora ya le está dando prácticamente un punto de ventaja a las blancas con todo este material de más era jodida él me juega g3 aparentemente tiene otra idea quiere venir a mirar el peoncito de g2 no bueno yo juego caballo f6 dice que a 5 era un poco mejor la hago ahora en el turno siguiente porque la idea de a 5 básicamente es jugar a 4 desestabilizar la dama de las posiciones de ataque que pueda tener en el flanco de dama inclusive hay que tener cuidado con el punto b7 que nunca me quede la torre engarzada entonces bueno mal que mal yo estoy sobreviviendo estoy luchando por mi vida él se en roca corto acá juego a 4 primero que está bien no es si es bastante consecuente con a 5 como verán me atacó la dama y él se va a c2 de vuelta la jugada dama c4 por ahí era un poquito mejor es cierto le da un poco de ventaja a él respecto de dama c2 y bueno acá no sé bien no sé bien cuál sería el motivo de dama c2 posiblemente tener más veces defendido de 4 tal vez encontraba que la dama en c4 estaba un poco expuesta juega acá yo juego caballo a 6 que está mal según la máquina de vuelta no entiendo que él bueno me juega a 3 y el caballo realmente me queda muy chiquito pero vean que a 3 tampoco le gusta a la computadora en lugar de todo esto la computadora dice que era para jugar c5 acá y que sea pato gallareto la computadora no dice eso pero al jugar c5 estoy dinamitando toda la posición central y también lo interpreto como un riesgo altísimo para mí no porque estoy muy atrasado en el desarrollo cuántas jugadas me faltan para hacer el enroque bueno yo no quería hacer eso yo quería actuaba como una persona normal que quiere sacar las piezas hacer el enroque tener una familia ser feliz y prosperar en el trabajo nada más entonces juego caballo a 6 y quiero jugarle tal vez caballo b4 en algún momento o de hecho este c5 podría ser más adelante pero ya con el caballo desarrollado bueno en la cama juega a 3 me controla las posibilidades del caballo yo juego g6 porque tengo que sacar este alfil y enrocarme pase lo que pase las piezas hay que sacarlas señores bueno me como el peón de a4 a la máquina hace ya bastante tiempo como ven que le está gustando caballo por d7 que está hinchando las pelotas con esta jugada posiblemente vamos a ver qué dice de las capturas tomar de dama o tomar de caballo es bastante relativo bastante parecido en valor no si tomo de caballo me van a comer el peón de a4 y si tomo de dama y tal vez él no tenga intenciones de cambiar la dama entonces me va me va a jugar y 4 después de vuelta va a tener un centro muy fuerte bien caballo por a4 en lo que me juega entonces en lugar de capturar en d7 como sugiere la computadora yo también estaba digamos a la expectativa de ver si se quería colgar si me quería jugar caballo por g6 por ejemplo para ver si me da bajar que son cosas y ahí meterle un alfil por f5 y atacarle a la dama por ejemplo y el caballo bueno algunos algunos lances implícitos del propio desarrollo es decir no estoy haciendo g6 para que él se coma el peón estoy haciendo g6 para sacar el alfil pero bueno de esta manera estoy cubierto contra sacrificios al virgen 7 bueno no sé por qué le pone buena a esta jugada no tal vez sea la manera que tiene la computadora de decirme manuel por fin sacaste una pieza bueno me juega dama b3 y acaben rojo corto este el rojo corto ya puede ser que sea una jugada de mayor responsabilidad porque como vemos estoy expuesto a este deseo hija que no pero de repente en si él me juega de esa hija que en acá puede aparecer al file 6 no y estoy atacando a la dama no tiene alfil de 5 si me juega de 5 puedo comer de peón esta variante que dice la computadora la había visto vamos a verla acá de 5 se por de ese por de 6 y contra de por el 6 de por el 5 no básicamente así avanza como me como me comer si me comes este peón de b7 te puedo clavar la dama y no habría mayores inconvenientes al parecer muy rara la posición en realidad no bueno eso me enrobo corto me digo si me tiene que matar matarme si quiere jugar de 6 jugar de 6 me come acá en d7 acá tomo de dama que está bien no por supuesto tomar de caballo hubiera sido peor porque este jaque es más duro en el sentido que no puedo tapar de peón acá tomando de dama de hecho él me juega de 6 jaque pero bueno juego es 6 o por lo menos también tengo el peón de 7 defendido caso que hubiera querido jugar rey h8 como sugiere la computadora en esta otra variante más o menos equilibrada vean que dentro de todo el quilombo se mantiene un cierto equilibrio pero tengo una pieza de más estoy sacando las piezas el problema es que el tipo no deja de hostigar menos con querer comerme peones con el jaque con cosas y yo tengo también la estructura rarita bueno vamos a ver cómo sigue esa es mala mala las pelotas de la computadora le gusta un poquito más rey h8 pero en seis no está mal de vuelta vean la diferencia que hay entre el rey h8 y ese no prácticamente la misma evaluación porque le ponen que está mal no le crean a esos símbolos bueno de por c7 me juega la mejor y acá me mando la primera de muchas cagadas vean que yo estoy con un minuto 08 en el reloj y el 136 yo juego caballo por c7 pensando que tal vez subestime la jugada no es que no la vi pero pensé que como ya tengo una pieza de más que la estoy conservando desde la apertura digo bueno que se lleve que se lleve esa torre de a 8 yo también me voy a comer ese caballo y van a ser dos piezas menores por una torre dos piezas menores valen más que una torre lógico que hay posiciones excepcionales donde es mejor tener la torre pero bueno por regla general parece un poco mejor en lugar de tomar de caballo lo que dice la computadora que ahora sí le tenemos que dar un poquito más de bola porque en estas posiciones de quilombo es letal torre a e8 podría haber estado bien para defender el peón no y esperar que él coma el peón de b7 no por ejemplo de dama o de lo que él quiera y entonces comer el peón 17 también con el caballo porque ahora está atacado y bueno vean que siempre es algo que sigo quedando agarrado que él tiene alfil c6 para recuperar la calidad no que es eso es es muy difícil la posición realmente yo elegí jugar caballo por c7 y acá dama b5 me estoy quedando con poquito tiempo me cambia le cambio me comen a 8 le como la torre de a 8 y digo bueno como estamos de material ahora es una torre y dos peones por dos caballos no está tan mal me sentía un poco peor evaluaba bien la posición durante la partida no no interpretaba que estuviera mejor acá y él me juega e3 una piedra el tipo no lo mueves pero un centímetro de la silla bueno lo juego caballo de 6 que también está bien intentamos reagrupar el caballo defendemos este peón buscamos casillas centrales ya 39 segundos yo y un minuto 33 el acá estoy pensando bastante porque realmente no encuentro plan juego torre a 6 vean que torre a 6 no le da la estrellita la computadora que es lo que te marca la mejor jugada sino que le pone que está bastante bien pero el módulo la da como una jugada bastante buena no está ahí entre las primeras yo entendía que la torre tenía que jugar por acá porque siempre que viniera a cambiar el peón de b7 me iba a quedar colgado y ahora no lo puedo mover porque justamente está la torre atrás en a 8 me estoy colgando no bueno juego torre a 6 él me juega torre c2 dudosa dice tal vez torre c5 como ver una jugada un poquito más activa también atacando este peón le gustaba más a la computadora torre c2 a pesar de todo no parece estar mal porque si de repente juego torre b6 siempre el peón de b2 está defendido y él va a poder seguir haciéndolo lo que quiera hacer en la posición a cada juego caballo de 5 que no está muy bonita pero la verdad vean el tiempo de vuelta yo tengo 36 segundos ahora y en un minuto 12 y pensé 13 segundos para hacer esta jugada no no o sea y consumí un 33 por ciento del tiempo acá porque realmente no encontraba plan digo bueno juego torre b6 y después que más hago cuando quiera asomar acá la cabecita con el rey me van a meter torre jaque de última si quiere va a tener la séptima va a seguir jugando él es muy difícil me resultó muy difícil a mí jugar esta posición con blancas y es lo que me está llamando la partida de de esta lo que lo que me está llamando la atención de esta partida se me mezclaron ahí las conexiones neuronales me llama la atención justamente que el tipo sacrifica una pieza en la jugada 5 y en este momento es la jugada 24 que tengo que hacer o sea que ya pasaron 18 19 jugadas y me sigo tirando tirando a pesar que devolvió un poco de material digamos intenté negociar la deuda pero nada el tipo no afloja bueno caballo de 5 me equivoqué en lugar de eso habría que haber jugado caballo efe 8 puede ser dice la computadora ahora dice torre b6 también esta jugada podría haber sido también para evitar los ingresos de la torre a cualquier casilla no bueno yo jugué caballo de 5 el mejor de la torre fc 1 y acá ya sin saber qué más hacer dije bueno tengo que ir de rey si me quieres cambiar y darme jaque a celo sé feliz y que la luz y me juega torre c5 me está queriendo comer el caballo juego caballo de 7 ya estoy con 13 segundos y acá me me viene a séptima juego torre b6 estoy agarrando toda la partida viejo me sacrificó la pieza en la 5 y sigo sufriendo bueno no pasa nada hay que sufrir se sufre acá mejora torre 1 c2 que dice que está mal posiblemente torre de 7 era una jugada mucho más fuerte porque es una defensa indirecta del peón agarrando también al caballo de d6 uno de los grandes problemas que tengo en estas posiciones que no tengo casillas estables para la pieza no si por ejemplo este peón de g5 estuviera en efe 5 la posición sería muy diferente porque tendría mucho más acceso para jugar caballo de 4 o para avanzar los peones pero bueno es una hipótesis de algo que no está ocurriendo lo que está ocurriendo es que estamos sufriendo y acá a pesar que él no juega la mejor lo juega rápido y acá me colgué todo no acá juego caballo de 8 ya como ven el tiempo estaba muy apretado y me colgué el peón de b7 que después de eso daba por hecho que era irrecuperable la posición no bueno como una última alternativa se podría haber intentado de 5 tal vez ya que si él ahora cambia y yo cambio por lo menos las piezas están un poquito más activas más coordinadas se defienden entre sí atacan en conjunto pero no fue nada de eso lo que hice tal vez vean cómo funciona el cerebro a veces no uno dice bueno torre b6 la jugada claro atacó y defiendo y cuando él se va como ya defendí tengo el caballo libre no las pelotas el caballo libre cuando la jugué antes de que él me comiera el peón yo ya había visto que me iba a comer el de b7 y que con todos estos problemas de coordinación que tengo en el flanco rey no los iba a poder detener a estos peones o que por lo menos me iba a costar mucho bueno la verdad seguir jugando esta partida un poco más sigo luchando como un tigre la verdad me juega alfil f3 ahora es cinco cambiamos y vean que acá así todo con 13 segundos cada jugada que hago me da un segundo entonces por momentos voy sumando pero el tipo me está coronando voy avanzando vean que él ya tiene más de dos puntos de ventaja es una ventaja decisiva acá me cuelgo torre c5 por eso esta parte la estoy pasando rapidito porque los dos jugamos de una manera bastante incorrecta él también está especulando con mi tiempo verdad bueno me juega a 6 en lugar de torre c5 que hubiera amenazado ambas piezas traigo el caballo para 7 dentro de todo a pesar de bueno en el camino haberme colgado algo digamos me voy acercando con las piezas ahora digo no acá en este momento volví a albergar una pequeña esperanza a pesar que yo tenía cinco segundos y el 35 acuérdense que hay un segundo de incrementos y bueno alfil de 3 alfil b6 me intento quedar quietito me intento quedar sólido torre b4 rey c5 torre 4 y caballo f5 que permite este ingreso si acá esta jugada era claramente mejor porque el caballo defiende al caballo que defiende el peón y si vos por ejemplo decidí jugarme torre e6 ahora para atacarme este peón con las dos piezas bueno puedo jugar rey de 5 y te estaría expulsando por ahora o tal vez te podéis quedar por f6 pero bueno tengo las piezas un poquito más activas en realidad no bueno en lugar de eso juego caballo f5 torre 6 me juega acá caballo por b5 me come como éste y acá me come y como en a6 y en este momento dejó pasar una oportunidad con la cual tal vez pude haber salvado la partida todavía porque esa simplificación tampoco lo había favorecido tanto a él como vemos no bajó de tener más de dos puntos ahora 180 160 y el mejor a torre g5 que está mal porque tengo caballo por e3 acá que ya él no me puede comer naturalmente por alfil por e3 jaque y me como la torre de g5 bueno no la vi no la vi digamos que tengo 3.1 segundo voy haciendo lo que puedo el tipo me está metiendo presión desde que nació juego caballo e7 y bueno la partida ya concluyó prácticamente en realidad porque después de comerme el de h5 voy a perder todos los peores otra opción interesante digamos más allá de caballo por e3 que era la jugada fuerte de la noche verdad podría haber jugado algo así por ejemplo y si él me come esto en caso que caballo por e3 no hubiera existido no esta era digamos la posición tal vez que más resistía el caballo defendiendo el peón el alfil defendiendo el caballo como para tratar que el peón de g4 contenga un poco todo ese masacote que se nos viene encima pero bueno no perdemos esta posición las negras deberían perder porque para el blanco también jugar por ejemplo rey g2 y h3 o rey g2 y f3 siempre va a ser bastante fácil sí bueno juego caballo e7 seguimos algunas jugadas más él me come el peón me voy acercando con el rey ya no albergaba ninguna esperanza en esta posición para colmo no arriesga nada no te avanza un peón hasta que no es estrictamente necesario va avanzando con cuidado acá digo bueno el dibujaje que ese yo juego caballo efe 7 a ver si juega g5 y se lo cuelga dame algo nada para mí torre a 3 alfil de 6 y va viniendo y bueno finalmente en este momento juego alfil e7 y mejor efe 5 y abandonos y bueno me pareció muy interesante esta partida porque vamos ahora un momento a ver el resumen vean que él en la jugada número 5 sacrifica una pieza y después en ningún momento estoy mejor es decir está bien que pude no haberme defendido de la mejor manera pero la manera de manejar la iniciativa la el control del centro y cómo aprovecharse del factor de tener un centro tan fuerte a pesar de tener una pieza de menos me pareció muy interesante la partida a pesar que me haya comido la goma y bueno quería compartirla con ustedes y que sepan que no pasa nada ganamos y perdemos yo no conozco a nadie que haya ganado o perdido absolutamente todas las partidas de su vida así que este es un resultado más es posible hay que adaptarse y seguir ya está díganme si les gustó este vídeo suscríbase de like al vídeo y dígame usted fiel de caixa si está interesado en ver alguna de las otras partidas de este torneo mando un fuerte abrazo y saludos para todos